bien amigos del canal soy martínez de la torre me encuentro ahora en pleno parque josé maría mata una tarde fresca nublada donde se dan cita a las familias por las tardes a pasar un rato recreativo salir de la rutina y en estos momentos parece ser que hay una exposición de pinturas una exposición de pinturas al cual me gustaría entrevistar al maestro o al encargado o a la persona que me pueda dar información sobre lo que es esta exposición de pintura bien y ahora estoy llegando para mayor comodidad de la entrevista al domicilio del maestro que ustedes vieron estas escenas estaba haciendo una exposición aquí en el parque municipal y vamos a entrar a su domicilio que está aquí buenos días muchas gracias permiso en tu escuela bien antes que nada agradecido por este favor que me haces de recibirme aquí en tu taller y que me gustaría conocerlo porque mira el canal como tú sabes se ha desarrollado con diferentes temas tanto de gastronomía deporte historia personajes cultura y dentro de la cultura y las artes pues está la pintura y claro entonces me llama mucho la atención que pues aparte de que martínez ya creció mucho han salido de aquí de martínez artistas tanto de el canto la escultura me parece que también hay escultores y ahora me doy cuenta que también hay en cuanto a la pintura y me da gusto conocer a uno de ellos y pues me gustaría saber primero que nada su nombre completo si mira mi nombre completo es miguel ángel blanquete pega mi nombre completo sí sí y pues aquí estamos aquí es tu casa que es tu escuela aquí doy clases de pintura desde qué tiempo llevas ya desde cuándo te nació la pintura ya lo traía lo aprendiste o lo hiciste por hobby o estudiaste en alguna academia o pues todas esas fíjate todo lo que me preguntas casi así fue yo soy hijo de un pintor mexicano a nivel internacional que es daniel blanquete el creador y el precursor de pintar con los dedos si él fue el fundador entonces ahora yo también este eso lo aprendí desde muy chico desde los cinco años entonces este desde los cinco años este estoy pintando teniendo a mi papá pues me llamaba mucho la atención su trabajo lo que él hacía y pues yo siempre quise ser como mi papá no ahora a mí me toca ponerme en el lugar de mi papá porque tengo a mi pequeñita también también pinta también le gusta dibuja hace cosas también entonces tengo de de esto lo traigo desde niño desde los cinco años pero también como te decía todo lo que me preguntaste es real porque después estudié en la academia de san carlos estudié pintura sí un curso bueno un taller estuve en un taller del profesor marco aulio y veíamos todo lo que era la expresión gráfica y veíamos teoría de color y figura humana que era lo que más trabajábamos ahí con él entonces también tengo esa formación si yo no yo no sé mucho de pintura no pero yo sé que están los paisajes marinas naturaleza muerta bodegones etcétera etcétera a mí en lo personal me gusta mucho la pintura pero de la que yo he visto a mí me llama mucho la atención la que es más como realista realismo sí en la época de canaleto también sí o sea ese tipo de cuadros que parecen como si fueran como si tuvieran vida una fotografía exactamente claro claro y he visto he visto este cuadros de él donde incluso él está dibujó pintó a una persona que está pintando a su vez y se ve dentro del del cuadro lo que está pintando se hace una maravilla de artista yo creo que la pintura ha ido evolucionando entonces no sé cuál sea tu técnica o cuál es tu especialidad porque me imagino que también hay claro tenemos especialidad aparte de pintar con los dedos mi especialidad es el paisaje o sea me considero un pintor paisajista pero no descarto que yo hago de todo o sea si me piden una réplica de diego ribera la hacemos una de frida calo un retrato unos cuadros lo que me piden lo hacemos veo que aquí tienes algunos estos son de mis alumnos son unos cuadros de mis alumnos y aquí les enseño a pintar desde cero desde cómo poner los colores combinaciones desde el más oscuro hasta el más claro todo tiene un porqué psicológicamente entonces todo esto nos da un ambiente agradable para tenerlo en casa por eso manejamos estos fondos y después vamos detallando ya lo que son en el caso del periquito las plumitas este este lo sacamos de una fotografía ya está terminado no todavía nos falta mucho si te das cuenta se ven los detalles todavía falta más detalle tenemos que detallarlo pues no para llegar hasta el hiperrealismo ya ya podemos frustrar pero sí que se vea real si lo más real que se pueda si porque tengo entendido que una persona que quiere eso y incluso llega a lo mejor a como es frustrarse o estresarse de que no logra yo creo que porque quieren hacerlo tan perfecto que si no lo logran se sienten mal se frustran y dejan todo entonces yo a mis alumnos y voy pasito a pasito empezamos con un paisaje que si nos queda chueco el árbol sigue haciendo un árbol entonces vamos con los paisajes y de ahí ya nos vamos con otras cosas aquí tenemos un perrito de uno de mis alumnos de ocho años y si te das cuenta si ha hecho pelito por pelito este es este trabajo es pelito por pelito y trabaja la pincelada lo que estoy viendo y es una foto de su perrito sí cachorrito entonces tratamos de trabajar todos los detallitos lo más que se pueda hacia lo que estoy viendo que se ve casi siempre bien sí y aquí también tenemos otro está en proceso si te das cuenta nos faltan todavía las demás azulejos pero vamos en el proceso de la hora sí que de la perfección tenemos uvas manzanas eso es lo que le llamamos le llamamos naturaleza muerta y como te decía mi trabajo es el paisaje y me gusta mucho el paisaje mexicano el paisaje nacional no sí sí también me gusta soy muy aficionado a la obra de josé maría velasco he pintado varios cuadros de él me gusta tenerlos pintaba los volcanes de la ciudad de méxico la ciudad de méxico en el año de 1880 más o menos yo me acuerdo que hay una persona que es de por aquí cerca no recuerdo exactamente de cañizo por ahí que creo que fue el que pintaba o salían sus obras en las cajetillas de cerillos creo que es de por aquí hay una pintura muy famosa que se llama el globo y creo que sí vuelo el globo no sé pero se ve que está ahí y si me acuerdo que se salía en las cajetillas de cerillos la central incluso tuvieron su como se llama como cuando coleccionamos estampitas coleccionaban la cajetilla la recortaba si la pegas un álbum daban un álbum este aparte de lo que es el paisaje también trabajo lo que es la figura humana me gusta mucho el retrato el cuerpo humano y estos son de mi preferencia son los que me gustan mucho pintar lo que es la huida el columpio el beso ahorita tengo aquí este que es la huida y también lo que tienes aquí muchos reconocimientos también bueno quiero hacer una mención a mi hija ya ahorita la conocieron es ella tendría hijo cuatro años tres cuatro años cuando empezaba a pintar a ella estaba preparándose a ella también le gusta la le gusta la pintura ahí cuántos años tenía ahí tenía como cuatro años y ahora zarita no pues ya tiene 13 años y a mí me gusta la pintura si estos son algunos reconocimientos que tengo enmarcados tengo otros que no he podido enmarcarlos aquí están los principales hice una exposición enlazada del profesor nishizawa allá en copitlán es cali que era su casa principalmente un reconocido pintores de paisajista también y es de ishizawa ahí hicimos una exposición en ese fue en la unam en campus istacala varios de escuelas ahí fue en nacional financiera ese fue de los primeros en 1987 y ese reconocimiento de la ciudad de méxico no hay que decir ese fue la primera feria de la ciudad de méxico y la inauguró este luis donaldo colosio precisamente cuando era candidato y este es el caso de estado de méxico de una escuela del estado de méxico y estos fueron unos reconocimientos de la academia de san carlos este también es un cuadro que me encanta es ese lo pinté para mí lo he hecho como siete veces lo he hecho como siete veces y este ya es el mío todos mis obras van con un este certificado de autenticidad sí o sea tienen un valor ya con ese certificado no no nada más es una pregunta que siempre muchas veces la gente se ha hecho cuando dicen principalmente los críticos de arte que muchas veces a veces no dicen que no necesariamente el crítico tiene que ser pintor o el crítico de un deporte no necesariamente juega el fútbol el básquetbol lo que sea pero saben este narrar o hacerla el comentario y en cuanto a la pintura yo he visto que luego dicen los principalmente los museos aquí el pintor quiso decir esto si le atinan lo que dicen los digamos en este caso los que encargados de mostrar las pinturas en los museos o en alguna exposición si le atinan a lo que dicen ellos pues hay parte de historia en eso si hay parte que si hay parte que no no así lo que uno vive cuando uno lo va haciendo pues es la experiencia es lo que estás viviendo en la obra no si si yo pasé por algún sufrimiento cuando estaba pintando queda plasmado sí sí queda plasmado sí y si tengo alegría mientras estoy pintando también se nota yo creo que se nota más en la música en la letra yo siento que ahí te lo está diciendo lo estás escuchando pero ya en un cuadro también pero ahí de qué manera se nota por ejemplo algo que tú haces luego lo llegas a ver y te da tristeza es algo psicológico es algo muy especial pero eso se plasma solamente en los paisajes o cuando son retratos en todo todo fíjate este cuadro de este de la huida si los chicos el rostro del chico es lo primero que nos llama la atención si te paras aquí enfrente lo primero que te llama la atención es el rostro del chico y y psicológicamente tiene una función de tal manera que tú lo vas a ver el rostro del chico y vas a hacer una subida por el brazo por aquí este va a ser tu ciclo de vista vas a hacer un círculo eso es parte de lo que nos enseñaron la academia para que la gente vea lo que yo quiero que vea lo más importante entonces el rostro del chico está está puesto precisamente en un punto que se llama punto aureo o la regla de oro o la regla de los tercios de los tercios como la foto si está en la regla de los tercios pero también tiene su armonía y su ritmo que viene siendo como lo vas a ver digamos que tiene movimiento exactamente lo que viene siendo el ritmo y es lo que hacemos para que la gente vea los cuadros ya de ahí podemos o sea que digamos que con el manto están tapando algo que están haciendo se están escondiendo y de esa manera uno hace que la gente vea lo que uno quiere igual aquí aquí lo que te transmite no si aquí te jala el camino a irte para atrás de la casa como si fuera una s más bien una zeta y de esa manera uno como pintor influye en los espectadores y qué opinas de cuando estuvo de moda yo me acuerdo que me dio mucho al parque esos pintores con aerosol con aerosol sí que lo hacían mira te voy a platicar yo conocía el que inventó eso fue un mexicano tengo entendido fue un mexicano el que lo inventó se apellida espinosa tengo un cuadro de él pero no lo hizo en la calle lo hizo en estudio trabajaba con esmaltes y los chorreaba y se veía chorreado pero después de eso empezaba a trabajar con pincel y le hacía los detalles muy bonitos a ver si lo puedes buscar yo hace poco lo vi platicé con él él era un pintor que se encontraba en el jardín del arte en sur liban ahí ahí fue donde yo lo conocí en méxico en méxico en la ciudad de méxico y él me decía que habían choteado su trabajo porque si era así como los hacía pero pues su trabajo era un poquito más artístico hacen unas maravillas ellos son muchos que hacen unas maravillas pero ya no me ha gustado cuando usan moldes los círculos los triángulos y son cosas triángulos también pero luego ya llevan en el tigre a plantillas como plantillas entonces ahí ya se pierde lo artístico ya se vuelve más que nada con una artesanía porque ya están sacando producción y no sé cuál era el tema de del que inventó todos porque ahorita casi la mayoría son de galaxias planetas y te estoy hablando de este este profesor espinosa sí y había otro profesor que lo conocí yo desde los cinco años muy amigo de mi papá súper este pintor súper muy bueno ya falleció él también hacía espaciales pero qué crees lo hacía con telescopio entonces veía una nebulosa y del mismo telescopio se ponía a pintar le daban tenía él creo que algún título o algo con respecto a la astronomía entonces los veía y los pintaba con puntillismo el puntillismo es a través de puros puntitos pero con pintura de óleo dejando gotitas no hacía unas maravillas tengo cuadro bueno hay cuadros de él en casa de mi padre de mi mamá porque mi papá ya falleció pero este tengo cuadros de él tengo un cuadro de espinoza eran muy amigos de mi padre mi padre fue pintor también sí 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 yo por eso este soy pintor incluso por aquí tengo unas imágenes de él a ver me gustaría enseñarte en general él es mi padre él tuvo un récord guinness de pintar un cuadro en 35 segundos 35 35 segundos él era el pintor más rápido del mundo a ver si se alcanza a leer más adelante ahí nos habla de su récord y pintó un cuadro en 35 segundos y 300 en un día entonces él fue el que inició esta técnica de pintar con los dedos hay perdón aquí tengo otras imágenes de él incluso le fue a llevar un cuadro al papá lo fue a pintar estuvo en roma y le pintó cuadros a juan pablo segundo él de tu padre de dónde es el origen el nació en la ciudad de méxico ajá sí aquí está como aquí está con juan pablo segundo san juan pablo segundo ajá y aquí este en este recorte de periódico habla sobre mí incluso hasta los subraya aquí que habla de que yo también este pintaba igual que él me enseñó a pintar así con los dedos aquí está Luis Donaldo Colosio ahí está con Luis Donaldo y aquí con Agustín Barrios Gómez hace muchos años era un comentarista sí, sí, no lo recuerdo sí, ella es Dolores Olmedo ella es la coleccionista de todo lo que son los cuadros de Diego Rivera y José Luis Cuevas José Luis Cuevas, el que hizo la giganta escultor, pintor una vez fue a mi escuela a pintar, a dibujar ¿sabías que él era famoso? ¿sabías que él era famoso? sí, sí, sí ¿tienes fotos con él? no, no tuve fotos con él, era muy especial este señor sí, precisamente llegó, empezó a dibujar y tiraba todo a la basura ¿Don Mario? Don Mario Moreno Cantinflas ah, mira sí, ahí está Cantinflas Chava Flores ah, ya, ya compositor sí, compositor mexicano Chava Flores aquí está Enrique Borja Yuri Luis de Alba todos ellos tienen cuadros de mi padre sí ajá este, Pedro Ferriz de Con de Con sí, también Mayra Saucedo le hizo una entrevista eso fue en Coyoacán aquí tenemos al presidente Miguel Alemán estamos hablando más o menos en el ah, en el 77 Velasco o Magnani Velasco, ¿no? Velasco sí, ajá sí, este Olga Brinsky de muchos, mucha historia mucha, mucha y Verónica Castro con Verónica Castro sí y acá pues prácticamente son son mis obras, ¿no? la misma niña entonces ya tenemos una trayectoria este, artística de mucho tiempo mira, como te comentaba de José María Velasco ajá sí, sí ajá estos son algunos cuadros que se han hecho o pósters los han hecho cromos y aquí los hacen calendarios ¿qué pasa ahí con los derechos de autor? eh, nosotros trabajamos con la ahora sí, directamente con la persona que hace los los calendarios ah llegamos a un acuerdo porque eso de estar cobrando cierta cantidad o centavos por cada impresión sí, sí, sí regalías digamos sí, las regalías no, no, este no voy a estar detrás de la persona a ver si si se hace o no ¿no? ¿cuántos vendió? claro más bien, este vendí los cuadros y le di los derechos para que hicieran este ah, ya, ya sí, aquí viene más uno de José María Velasco bueno, réplicas son tuyas sí están bien muchas sí, gracias duregones, flores caenes de José María Velasco y estas ya son creaciones que vamos haciendo así de que me gusta el volcán de aquí con una casita de allá con una montaña ¿este es tuyo también? sí, todos yo he visto muchos de esos así en unos cuadros como de no sé qué material le ponen ¿es poliéster? ¿es poliéster? sí ¿qué crees que? sí, estos pósters se hicieron para eso ah y los hacen también en calendarios este es el de los guajolotes que lo quise reproducir ahí ahí lo tenemos ¿este? ¿vendría siendo este? ese sí ajá sí bueno, parecido, ¿eh? sí, sí, sí sí ahí tenemos otros cuadros es parte de lo que hemos hecho ¿usted o tú naciste aquí en Martínez? no, yo nací en la Ciudad de México ¿cuánto tiempo llevas aquí en Martínez? ahorita poquito llevo un año aquí vivía mi abuela ajá vivía mi abuela y es casa de mis padres y ya decidí venirme a vivir para acá ya para para así acabar mi vida aquí pintando y enseñando a la población a los compañeros vecinos de por aquí sí, pues así así estamos aquí en Martínez ya establecidos ya aquí para enseñar ojalá y la gente de aquí en Martínez se acerque a ti porque cuentas que tiene das clases también sí, doy clases no nada más doy clase presencial también doy clase en línea tengo alumnos ¿tus redes sociales cuáles son? mis redes sociales son Escuela de Pintura Blanquete así me encuentran en Facebook y en Instagram y en YouTube estoy como Blanquete Escuela de Artes al revés Blanquete Escuela de Artes sí, Blanquete Escuela de Artes ah, muy bien ¿tú te das cuenta cuando alguien tiene talento para la pintura? ah, sí desde el principio o sea la verdad es que todos pueden pintar no se necesitan hacer para esto todos pueden aprender es muy fácil que aprendan o sea, ahora sí que el proceso que a mí me costó toda mi vida se los hago resumible en menos de un año y ellos aprenden rápido les enseño técnicas les enseño dibujo acuarela pastel, acrílico lo que es la pintura en óleo vemos todas las técnicas de pintura Martínez te gustó ¿por qué? por su clima porque tienes raíces aquí o porque le ves potencial o está todo junto ahí tengo familia aquí también sí, está mi familia aquí en Martínez tengo a mi tía abuela aquí como te comentaba vivió mi abuela y este pues esta es casa de mis padres aquí estamos ahora es tu taller ahora es el taller de pintura que vamos próximamente a restaurar aquí todo para que estemos trabajando bien entonces ya decidí venirme a establecer aquí enseñar aparte de las clases que tengo en línea pues también trabajar en esto las clases en línea tengo alumnos de México de Toluca de Guadalajara tengo alumnos de Estados Unidos Canadá Chile Ecuador El Salvador hay varios que se conectan y les toman su clase ¿tienes algún en mente algún proyecto de pintar algo de Martínez? algún paisaje de Martínez si crees que sí tengo un proyecto y lo voy a decir porque si no lo digo no lo hago mi proyecto es ir al lugar específico y pintarlo y grabar el video o sea desde que llego al lugar desde que me pongo con mi caballete ponerme a pintar la placita o un paisaje o algo típico de cada lugar y irlo plasmando y hacer un cuadro de ese lugar eso es lo que quiero hacer y dentro de lo mismo de las mismas redes subir el cuadro y si alguien está interesado en comprarlo bienvenido ¿no? pero no tienes en mente cuál paisaje todavía tengo ahorita pensado ir a este al Encanto hay un hotel creo ahí sí, sí, sí tiene su alberca el Carmen creo que sí y desde ahí se ve el paisaje donde vienen los ríos incluso bajando bajando hacia las cascadas también se ve se ve el paisaje del río sí, ahí también son diferentes son diferentes miradores digamos ah, pues sería cuestión de conocer esos miradores sí, quiero ver eso ver la zona arqueológica también ajá sí, de hecho entrando por el Encanto está la entrada sí a la izquierda me parece que está el hotel el restaurante que dice ajá pero si te sigues derecho de hecho eso te lleva te lleva hacia las cascadas entonces en el trayecto como a la mitad se ven esos paisajes sí, quiero pintar eso quiero pintar parte de la playa de Costa Esmeralda quiero pintar este no sé casitas irme a Tecolutla pintar ahí algo típico Nautla también ah quiero ver varias cosas y plastar planear sentarme en el lugar ajá bajar mi material ponerme a pintar ahí y este y subirlo a las redes para que lo vean y si alguien está interesado en comprar ese cuadro pues mira, ¿verdad? no, y si lo haces por YouTube pues claro este les va a gustar sobre todo porque la mayoría tenemos o tienen fotos pero no una pintura exacto pues a mí me gusta mucho ya el el típico emblemático por ejemplo la esquina que es de lo que era o que es el los portales o el portal también ahí he visto fotos antiguas incluso en el canal de este de este canal en el Face ahí he subido algunas fotos antiguas del portal y pues sería muy interesante ¿no? lástima que ahorita ya está tapizado de comercios lo que le pasó al centro histórico también de México ¿ves? sí también me gusta la cascada que estaba aquí atrás creo que ya se perdió pero encontré una foto y la quiero pintar porque era un lugar donde me llevaban de niño a nadar ahí me tocó ir ¿es rumbo a Pompeya? ¿rumbo a Pompeya? sí sí pero creo que entrabas por acá por Alejandro Peña sí y entrabas por las rancherías y llegabas y sale hasta hasta la Peña ajá ándale exactamente sí este ya tengo la foto de ese lugar sí, sí, sí y también para acá para este para la soledad también pintar la soledad la soledad la pintura la entrada la pinca sí, sí, sí sería cuestión de pedir los permisos y empezar por aquí sí a ponerme a pintar sí, porque la verdad casi la mayoría de los que habitamos o están aquí pues estamos limitados muchas veces a que tiene que venir gente de fuera con visión ajá y esa visión plasmarla y motivar al talento de aquí para que también lo hagan sí, también que vengan a conocer sí tus horarios de clases cuando son presenciales mis clases presenciales aquí las doy martes en la tarde martes y miércoles de 3 a 5 y en las mañanas estoy viernes y sábado de 10 a 12 de 10 a 12 sí ajá el costo es accesible son 800 pesos no está caro estamos hablando de que es 100 pesos la hora son dos horas de clase perdón 800 mensual 800 mensual ajá entonces ahora sí que pues es muy accesible el costo y todo sí sobre todo tratándose del arte de la pintura pues a veces yo creo que da la satisfacción cuando ves reflejado el producto de tu esfuerzo y de tu aprendizaje y sobre todo que fue guiado por un maestro como usted ah muchas gracias sí 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 aquí pues aquí les enseñamos todo enseñamos la técnica de los dedos que es la técnica de mi papá sí sí pero no falta quien me dice oye yo solamente quiero dibujo le enseñamos dibujo que acuarela traete tus acuarelas y te enseño acuarela este así trabajamos aquí ahora sí que lo que el alumno quiera ajá bueno pues pues le agradezco su tiempo que me haya dejado entrar aquí a su taller sí que pues me gustaría más adelante verlo lleno de alumnos y de alguna exposición que haga de sus alumnos porque me imagino que más adelante y también que pues ya veo que el ayuntamiento lo tomó en cuenta y me gustaría que más adelante lo siguiera haciendo bueno pues muchas gracias a todos por ver el video hasta el final y vamos a seguir con más videos un saludo Gracias por ver el video.